¿Qué es el chatbot? Nos ayudan a estar en contacto con nuestros compañeros y que se basan en un sistema de chat, que no es más que una recreación de la conversación que tenemos todos los días en primera persona, pero en un formato virtual. Teniendo en cuenta este cambio en nuestra forma de comunicación y teniendo en cuenta que es ahí donde estamos comunicando constantemente al margen de las redes sociales que ya explotan las empresas, pues las compañías están intentando también introducirse en estos contextos, en estos entornos. ¿Cómo? Pues a través de los chatbots, que permiten atender de forma automática a todos los usuarios. Están 24 horas por 7, son multiplataforma, pueden estar en Facebook o en WhatsApp, pero también en nuestra página web y por supuesto en nuestra propietaria. También son asíncronos, nos permiten responder a las preguntas cuando y como queramos y permiten llevar a cabo una gran variedad de funcionalidades, captación de clientes, información sobre preguntas frecuentes. Como consecuencia a todo esto, a toda esta versatilidad de lo que es la tecnología, es ahora cuando las empresas están apostando por su introducción. Es ahora cuando vemos que de verdad los usuarios pueden entender cómo funcionan y pueden entender cómo llevar a cabo su utilización. Así pues, cada vez son más las empresas y cada vez vemos que va a más, quiero decir, no paran de salir noticias que lo demuestran y datos reveladores sobre cómo el crecimiento de este mercado va a ser exponencial a lo largo de los últimos años. ¡Gracias!